Los carmeles ahí están, los carmeles más allá. Vamos allá, mirá, vamos allá a la esquina, donde están los carmeles que no. Pero Dios, ¿quién va a tener acá, boludo? Ya, te va a rastrear, te pones igual a la vaca por ahí. Buen día. Después de la consulta. Sí. ¿Y cómo va a ser con la gente de acá, los trabajadores, viste? Que somos trabajadores y esto se hagan la gente de Barra Brava ahí. Sí, ya nosotros lo sabemos, pero, qué sé yo. No, no se arriesguen tampoco. No se arriesguen, porque... Sí, eso es lo que yo estaba diciendo, los compañeros, estamos reunidos un poco acá, porque tienen miedo, ya han golpeado un par de compañeros. Sí, no, no, no se arriesguen. Y esto hace, viste, el son de golpear, viste. Sí. No, 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 no. ¿Logramos un piso y que va a arriesgar? No, hacemos un costo, viste, estoy mandando acá. No, 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 no. Warto puto Puto Acaban del pata papá Aguanta el puli papá aguanta el puli Triker Si pero no nos deja entrar, lo regalo a los compañeros No nos deja entrar estos Triker Somos gente laburante, no somos gente barra brava Somos laburantes nosotros acá Ahí estamos esperando a ver que hice Ahí están los Triker Traidores Acá aguanta el puli, aguanta el pata papá A este lado está la gente de pata y puli Medina A este lado está los Triker de Tobar Y la puerta que no nos deja entrar nadie Tampoco el puli Tampoco el puli